Olga Moreno hace una publicación tras las declaraciones de Rocío Flores en el Golden Nile Congress. Soy mi propio libro, me agrego páginas, me arranco otras que duelen. La sevillana fue el tema por el que más le preguntó la prensa a Rocío Flores y ella no dudó en responder. Durante su participación en el Congreso Golden Nile, Rocío tuvo que enfrentarse a los reporteros y responder algunas preguntas que quizás en otras circunstancias se hubiera dado la media vuelta y las hubiera ignorado. Muchas de ellas tenían que ver con su relación con Olga Moreno y la joven respondió en más de una ocasión que mejor le preguntaran a Olga porque ella fue la que se encargó de dar una entrevista y contar que no estaban pasando por un buen momento. Por primera vez, Flores admitió que estaban pasando por un bache, pero que es normal, como en todas las familias, pasar por altibajos. También confesó que la relación eventualmente volvería a la normalidad porque Olga siempre será importante para ella. La sevillana publicó un mensaje en su red social que podría ir dirigido a Rocío. Soy mi propio libro, me reescribo, me subrayo, me agrego páginas, me arranco otras que duelen y dejo en blanco una última hoja siempre, dice el mensaje en su Instagram. Con esto, Olga podría querer decir que la vida está llena de cambios y así como se han ido personas de su vida y la han dejado destrozada, también llegaron nuevas personas y relaciones que la han hecho sentir feliz. Pero lo más importante es que deja siempre una hoja en blanco al final porque no sabe lo que pasará en el futuro y quiere asegurarse de que siempre haya espacio para una reconciliación.